Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Ya sé que están preguntando, ¿Kenia, por qué estás empezando el video de alquiler de asesoramiento? Pero es que ustedes el día de hoy me van a acompañar a comprar mis útiles escolares. Decidí hacer este video un poquito diferente. Ustedes me van a acompañar adentro de la tienda. Cuando yo llegue a mi casa, pues me voy a sentar y les voy a enseñar lo que compré como un haul. Así que espero que les guste este video y pues, ¡vámonos! El primer objetivo de estas compras es buscar un cuaderno que es este, que tiene cinco diferentes materias. Y tiene diferentes aquí. Y yo quiero que diga este, college ruled, porque a mí no me gusta cuando están como las líneas anchas. Me gusta que estén delgaditas. Ahorita necesito buscar los lápices y las plumas, que es mi parte favorita de las útiles escolares. Así que, ¡vamos para allá! Ya terminamos en una tienda, así que vamos a ir a otra. Y ustedes me van a acompañar, así que, ¡vámonos a comprar útiles escolares! Vamos a la segunda tienda. Me gustan mucho porque tienen muchos útiles escolares que están baratos y también están bonitos. Así que vamos a ver qué encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Ya estoy aquí en mi casa y estoy lista para enseñarles todos los útiles escolares que acabo de comprar. Espero que les haya gustado, pues, este video así, poquito diferente, como tipo vlog, pero no 100% vlog. Así que, pues, ya hay que comenzar este haul. El 95% de todas las cosas que compré fueron de tienda de dólar o tienda de 99 centavos, donde todo lo que compré me costó un dólar. Y solamente compré poquitas cosas de la Walmart y, pues, aquí se las voy a enseñar. Como pudieron ver, andaba buscando un cuaderno de estos que son de cinco materias diferentes. Este lo vi y dije, lo tengo que comprar. De la marca, Five Star. Y es College Ruled. Como les dije, College Ruled es donde tienen las líneas para escribir, las tiene delgaditas. La portada, miren, es como un dreamcatcher. Trapa sueños, azul y con plumitas. Me encantó el diseño. Mucho, 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 mucho. Y tiene como un folder de estos de papel para separar cada materia. Y aquí, pues, siempre pongo papeles importantes. Me encanta, pues, porque la portada, pues, está durita. No está como hecha de papel. Cuando compro cuadernos de la portada que son de papel, se me destruyen muy fácil, pues, porque yo soy tipo heavy duty. Yo les doy mucho uso a mis cuadernos. Y estos me duran todo, todo el semestre sin destruirse. Miren, más o menos para que se den una idea del uso que les doy a mis cuadernos, les voy a enseñar el que usé el año pasado. Uno de mis primeros videos de YouTube fue un haul que les hice el año pasado sobre mis útiles escolares. Y este fue el cuaderno que compré. Miren esto. ¡Ah! Me están cayendo todas las hojas. Así es como yo escribo mis notas si le doy uso a mis cuadernos. Para eso son, ¿no? También para, pues, saber cuáles secciones para cuál clase. Aquí escribo, miren, como un tipo de diseñitos. Aquí tengo mi nombre. Así que estoy 100% segura que este cuaderno que tengo aquí va a terminar igual que ese. Mi siguiente compra de la Walmart fueron estas plumas de Paper Mix. Cuesta como un dólar y trae 11 plumas. Normalmente trae 10, pero aquí veo que me dice que me regalaran una. ¡Qué amables, ¿no? Estas plumas me encantan porque a pesar de que son baratas, siento que escriben muy bien y duran muchísimo. Y eso ya fue todo lo que compré en la Walmart. Como pudieron ver, casi no compré nada, solamente dos cosas. Y todo el resto de esto que les voy a enseñar lo compré en la tienda de dólar. Ya sea la tienda Dollar Tree o la tienda de 99 centavos. Estas tiendas me encantan. Todos los años voy a comprar mis útiles escolares ahí. Y siento que son de muy buena calidad, a pesar de que cuestan un dólar así. Una de mis compras fue esta caja de lonche. Yo voy a la universidad y sí venden comida. Como tienen sapo y tienen pizza, tienen comida griega, diferentes cosas así. Y sí compro en la universidad de vez en cuando, pero no siempre. Así que lo que hago muchas veces es llevarme mi lonche. Y este me gustó porque tiene como un compartimiento grande, uno pequeño y otro pequeño. Y pues se pueden dividir las cosas. Las puedes usar en el microondas, las puedes lavar en el lavatrastes. Un dólar por cuatro, súper bien. Me encanta esa tienda. Otra cosa que compré ahí fue este cepillo de dientes y esta pasta que son como para viajar. Los puedo llevar en mi mochila. Y dices, ¿por qué vas a llevar un cepillo de dientes a la escuela? Bueno, déjeme explicarles. Es que pues primero yo tengo brackets. La gente que tiene brackets se les atora la comida muy fácilmente en los dientes. Y pues qué vergüenza, imagínense que vaya al trabajo, una entrevista o algo que tenga un cilantro en el diente. Pues como que no. Otra cosa que compré fueron estas notas adhesivas, miren. Yo ya tengo unas del año pasado que no me he terminado, así que pues solamente compré una de estas. Y yo soy súper fan de las notas adhesivas. Como yo reto libros por el internet, no me dejan escribir directamente en el libro. Así que lo que yo hago siempre pues es tomar mi libro y tomar una de estas notas adhesivas. La pongo encima y ahí escribo mis notas. De hecho déjeme enseñarles un ejemplo de cómo usas estas notas adhesivas. Bueno, de hecho este libro sí lo compré y no lo renté. Por eso escribí adentro del libro. Pero para que me hagan una idea más o menos, miren. Y miren, aquí escribo las notas. Así que pues se me hacen muy útil estas notas adhesivas, me encantan. Otra cosa que compré son estas señaladores de página. Estas las uso casi casi solamente para marcar páginas importantes en mis libros, en mis notas. Por si quiero referirme a una página de nuevo. Así lo hago muy fácilmente. Otra cosa que compré en la tienda de Dular. Ya sé que la mejor está un poquito rara pues porque estamos en agosto. Y esto es de Halloween. Pero me compré una tacita. Se me hace súper curada como ahí pueden ver. Es como un tipo zombie que dice, must have coffee. Dice, debo tomar café. Y ya cuando llegue los finales de septiembre, octubre, me voy a llevar esta tacita a la escuela para prepararme mis tés y mi café. Estoy muy emocionada para usar esta taza. Ya sé, soy bien rara, me emociono por las tazas. Pero veis que a mí me encantan, me encantan, me encantan las tazas. La primera cosa que compré fueron estos resaltadores, highlighters. Me encantan usar estos porque así puedo identificar palabras importantes o vocabularios importantes cuando tomo notas. Se me hace súper súper bien estos. Estos solamente son pues básicos. Verde, naranjado, rosa. Me compré más resaltadores o highlighters. Y estos son diferentes. Los compré porque se me hicieron muy diferentes el diseño que tienen. Son como más de niña chiquita. Pues tienen estrellitas y se love y mariposas. Los compré pues porque, no sé, me llamaron la atención. Se me hicieron curiositos. La primera compra que hice fueron estos marcadores permanentes, plumones permanentes. Y estos casi casi no los necesito mucho para la escuela. Pero no tengo ni un marcador permanente. Solamente tengo negro y quise de diferentes colores. Como a veces hago como DIYs. El otro par de plumas que compré son estas Ink Roller. Y son como plumas que tienen la tinta de líquido. Y a mí me gustan mucho, mucho como escriben esas también. Las agarré en azul porque tengo estas negras pero no tengo azul. Así que pues dije, aproveché y me compré unas. La próxima compra fueron estas lapiceras que ven allí. Y se me hicieron súper, súper bonitas. Miren los diseños que tienen. Y solamente me compré una cajita porque ya tengo bastantes lápices del año pasado. La siguiente cosa que compré, sí, le atinaron, es más plumas. Miren, estos son absolutamente mis plumas favoritas. Y disculpen que está como el paquete así, es que por accidente se me mojó. Son estas plumas de la marca RSVP. Son absolutamente mis plumas favoritas de todo el mundo. Y viene con una pluma extra, miren. No, qué curada. Tres plumas por un dólar. Estas son las últimas plumas que les voy a enseñar. Les prometo que son de diferentes colores. Trae rosita, morado, verde, anaranjado, rojo y azul. Y cuando tomo notas me gusta que sean como de colores y que resalten. Así que pues aproveché y me las volví a comprar este año. Me gustan porque a pesar de que son baratas, escriben muy bien. Otra cosa que me compré fue este pizarrón. Este pizarrón se me hizo muy, muy curiosito. Como pueden ver el diseño alrededor, son como plumas. Y creo que le va bien a mi cuaderno, miren. ¿Se acuerdan de mi cuaderno? Aquí que tengo plumas. Es como tipo madera, miren. Está macizo. No es como de esos guangos donde se doblan fácilmente. Así que me gustó y lo voy a tener aquí, miren. Lo voy a poner aquí en mi escritorio. Lo voy a colgar allá o algo. Pero ya tenía ganas de comprarme uno de estos. No he tenido uno de estos desde que estaba, creo que en la primaria. Porque me acuerdo que en la primaria hacíamos como matemáticas con la maestra. Y nosotros pues aquí lo resolvimos en nuestro pizarrón chiquitito. Así que compré sus respectivos plumones o marcadores. Y estos son colores, como pueden ver ahí, son amarillos, anaranjados, morados y rositas. Son delgaditos y pues como no me lo voy a tener aquí en mi escritorio, no me lo voy a llevar a la escuela. Pues nomás compré poquitos y ya cuando se me seque vuelvo a comprar más. La última compra que hice en este video fue este spray. Y tiene una toallita que es para limpiar las pantallas de las computadoras, de las laptops, de los celulares. Cosas así que no quieres que se rayen y pues quieres mantenerlos limpias. Que siento que la pantalla de mi laptop como la uso para editar, para la escuela. Y también esta tiene las huellas y pues esluce fácilmente. Y a veces me desespera pero no quiero usar como un trapo regular. Porque siento que se va a rayar la pantalla. Y con esto lo voy a dejar limpiecito y no va a dañar mi pantalla. Creo que eso ya fue todo para este haul. A lo mejor se hicieron poquitas cosas. Pero como les dije ya tengo bastantes cosas del año pasado. Así que no compré muchas. Espero que les haya gustado este video. Me encantó compartir con todos ustedes mis útiles escolares. Y es mi último año de la universidad. Así que creo que el siguiente año no los voy a tener otro haul. Solamente si me meto pues a agarrar mi maestría. Pero ahí veremos. A ver qué pasa si me meto a agarrar mi maestría este año o el próximo año. No sé. Vamos a ver cómo va todo en la escuela. Pero ahí les aviso. Déjenme saber abajito cuándo entran ustedes a la escuela. A cuál escuela van a entrar. Si hay la prepa, la primaria, la secundaria. Me encantaría saber todo eso. Así que pues los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y es cómo es ser estudiante de la universidad aquí en los Estados Unidos. En este video voy a abarcar muchísimos diferentes temas. Como por ejemplo, cómo escoges una carrera. Cómo pagas la universidad.